Ahora que hemos trabajado bastante las funciones, quizá os surge una duda. ¿Qué pasaría si queremos enviar un número indeterminado de valores a una función? ¿Un número indeterminado de argumentos y tratarlos como un número indeterminado de parámetros? Bueno, si lo pensáis detenidamente, siempre podríamos enviar una lista y luego recorrerla dentro de la función, como si fuera eso, pues una lista de posibles valores, ¿no? Pero, ¿por qué íbamos a complicarnos la vida si Python ya puede gestionar este caso por nosotros? Vamos a abrir la lección 6 de argumentos y parámetros indeterminados. Y vamos a ver. Dado que tenemos dos maneras de enviar y recibir datos, por posición y por nombre, Python implementa dos formas distintas de gestionar los valores indeterminados. Para manejar, por ejemplo, los argumentos por posición, lo que debemos hacer es indicar un parámetro iterable de la siguiente forma. Def, vamos a crear indeterminados, posición, y tenemos que crear un parámetro iterable. Eso lo hacemos así, poniendo un asterisco y por regla general se le suele llamar args, de argumentos. Dos puntos, ahí tenemos el bloque. Y, por ejemplo, podríamos escribir esta lista iterable args, para que veáis lo que es. Vamos a, por ejemplo, llamar a esta función, indeterminados, posición, y le vamos a pasar varios argumentos, por ejemplo, un número, una cadena, hola, y una lista. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Como veis, estamos llamando a una función, pasando una serie de parámetros indeterminados, podrían ser tantos como nosotros quisiéramos. Cuando imprimimos esta lista de argumentos indeterminados, iterable, lo que tenemos es una tupla. Y es una tupla porque recordad que las tuplas eran inalterables, inmutables, no podemos modificarlas. De hecho, no tendría sentido que pudiéramos cambiar esta especie de lista de argumentos, porque entonces podría mal funcionar en el programa. La función, ¿no? Normalmente, a este parámetro se le denomina args, por lo de argumentos, ¿no? Y podríamos recorrer fácilmente esta especie de colección iterable. Por ejemplo, podríamos sustituir lo anterior por un for, for arg, de argumento, inargs. Aquí ya no nos tenemos que referir con el asterisco. Y podríamos mostrar print arg. Y ahora ya podemos recorrer estos argumentos uno a uno. Cinco, hola, y la lista. En cuanto a los argumentos por nombre, en lugar de un iterable, Python puede gestionar un diccionario. O sea, en lugar de una tupla, un diccionario. Y ya que esto os permite identificar cada valor con una clave, este sería el caso más obvio. Por ejemplo, def indeterminados por nombre. ¿Cómo le indicamos que queremos crear estos argumentos en clave y valor? Pues, en lugar de un asterisco poniéndole dos. Y normalmente se le llamaría, en lugar de args, k, w, args. Keyword, de nombre clave, palabra clave, args. Dos puntos. Y podremos, por ejemplo, como antes, mostrar este keyword args. y a la hora de llamarlo podríamos hacer lo mismo que antes. Y en esta ocasión, determinados por nombre, le pasaríamos, por ejemplo, aquí la c vale esto. Por ejemplo, me estoy inventando unos nombres. Aquí tengo otra que se llamaría... Bueno, aquí le ponemos una n de número, aquí una c de cadena, y aquí una l de lista. Vamos a ejecutarlo. Como veis, lo que tenemos es un diccionario. Keyword args es un diccionario. La n vale 5, la c vale una cadena, y la l es una lista, ¿no? Perfecto, es un diccionario. Ya los conocemos. Y es que ahora, a la hora de recorrerlos, si queremos recorrerlos, por ejemplo, pues podemos hacer lo siguiente. Vamos a volver a redefinirlo todo. Y como antes, vamos a hacer un for. Para cada keyword arg in keyword arguments, vamos a hacer un print del keyword arg. Ya sabéis, como hemos trabajado los diccionarios, que por defecto únicamente nos muestra las claves. Y como esto está actuando como claves, pues nos muestra n, c, i, l. Fácilmente, podríamos modificarlo, porque ya sabemos cómo trabajar con diccionarios, y mostrar, por ejemplo, primero, el keyword arg, que sería la clave, luego un espacio, y luego, por ejemplo, keyword arg, pero pasándole la clave keyword, que está aquí guardada, n, 5, c, hola, y l, la lista. Por último, vamos a hacer una superfunción con un poco de todo. El único requisito es enviar primero los argumentos por posición y luego todos los que son por nombre. Por ejemplo, imaginaos que queremos crear una superfunción a la que le pasemos un montón de valores, de números, y lo que queremos es que lo sube. no sabemos cuántos queremos enviar, por ejemplo, 10, 50, menos 1, y 1.56. Podríamos poner aquí tantos números como queramos. Y luego, podríamos crear dos argumentos por nombre. Por ejemplo, voy a poner uno que sea nombre, le voy a pasar Héctor, y luego otro que sea, por ejemplo, edad, igual 27. Vale, sé que esta es la superfunción que quiero crear. Entonces, voy a definirla arriba. Dev superfunción y primero vamos a pasarle los argumentos por posición. Así, arcs. Luego una coma y vamos a tratar los argumentos por clave, los keyword arcs. Que ahora ya podemos tratarlos. Por ejemplo, vamos a crear una variable que sea t, que va a ser el total, porque vamos a sumar todas estas por posición, que las vamos a iterar, por ejemplo, con un for. Vamos a decir, por ejemplo, cada argumento, in arcs. Lo que vamos a hacer es sumar t, y va a ser t más el argumento, que es un número. Y podríamos mostrar al final de todo, print, sumatorio indeterminado, es, y poner aquí el total que acabamos de sumar de todos esos números indeterminados. Y luego, por ejemplo, para cada keyword argument en el diccionario, como habíamos hecho antes, pues ponemos, por ejemplo, un print con lo que habíamos hecho en el ejemplo anterior, keyword arc, una coma, así, y haciendo referencia, pues le pasamos la clave, keyword arc, y lo podemos ejecutar. A ver, y como veis, podemos hacer una superfunción que sume todos estos números, que sabemos que es un número indeterminado, podríamos haberle pasado tantos como queramos, por ejemplo, todos estos, y funciona perfectamente, porque le estamos diciendo que todos los que son por posición los estamos sumando y los que son por nombre lo que queremos es tratarlos distintamente y lo único que he hecho ha sido en este ejemplo pues mostrarlos en un for. Podríamos haber puesto pues una cadena que pusiera Héctor tiene 27 años o cualquier cosa así. Es solo un ejemplo. Esta técnica es muy utilizada en Python, sobre todo cuando trabajamos con librerías externas y queremos sobreescribir métodos de clase para añadir nuevos parámetros y funcionalidades. Pero esto es un poco complejo y hablaremos más adelante sobre las clases así que vamos a dejar la lección aquí.